Y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, destacó los avances en la lucha contra la impunidad a través del fortalecimiento del sistema de justicia. Yal destacó que en el caso de las jóvenes argentinas asesinadas en Montañita, provincia de Santa Elena, está en marcha un proceso judicial para sancionar a los responsables. El proceso está en marcha, es un proceso ágil, es un proceso abierto. Y que las personas que tengan información, que puedan colaborar, corroborar, aumentar información, tienen la oportunidad de hacerlo porque hay investigaciones abiertas. Hay una nueva fiscal, incluso asignada al caso, una buena profesional. Jurídicamente el tema está en un trabajo procesal oportuno. Habrá las sentencias definitivas que esclarezcan definitivamente quiénes y cuántos fueron los responsables. Pero hay investigaciones abiertas, hay una celeridad en el trabajo investigativo y hay un sistema procesal dentro de los tiempos procesales.